En esta cátedra vamos a hablar brevemente sobre la variación sociolingüística. Primero vamos a hablar sobre la D intervocálica. Hemos visto que en muchos contextos o algunos contextos hay debilitamiento de los obstruyentes, que es la B, la T y la G. Y, por ejemplo, en la palabra lago, muchas veces por muchos hablantes se pronuncia como lao. Entonces, esta pronunciación se debilita un poco. Pero la D es el obstruyente que experimenta más grado de debilitamiento que los demás. Y la hipótesis que conduce a, o sea, la hipótesis que motiva el estudio del contexto lingüístico de la D intervocálica es la idea de coarticulación. Es la similación de sonidos adyacentes, como hemos visto antes. Y conduce a la hipótesis de que las vocales bajas o abiertas condicionarán mayor debilitamiento de la D. Entonces, por ejemplo, en una palabra como nada, tener dos vocales bajas, o sea, abiertas, alrededor de la D en nada, condicionaría mayor debilitamiento de la D. Entonces, sería na o simplemente na en vez de nada. También, parte de las hipótesis sobre la D intervocálica es que si aparece en una sílaba átona, habrá mayor debilitamiento. Es decir, que si aparece en una sílaba que no sea la sílaba tónica, habrá mayor debilitamiento. También, hay otra hipótesis de que habrá más debilitamiento de la D en palabras de alta frecuencia, como la palabra nada o todo o lado, que se pronuncian todo el tiempo, porque es más fácil interpretar esas palabras que son frecuentes que interpretar palabras que no son frecuentes. Entonces, son fáciles de acceder. Entonces, la gente no necesariamente necesita escuchar toda la palabra para entenderla, porque es una palabra muy común. Entonces, deben buscar en la página 209 los resultados de un estudio que hizo Manuel Díaz-Campos sobre las tendencias de la D intervocálica para ver qué encontró. El otro fenómeno que voy a mencionar, que menciona el libro, es la inserción de la S al final de formas de la segunda persona del singular del perterito del indicativo. Muchos de él. Por ejemplo, en tú cantastes, normalmente la gente dice tú cantaste, pero en algunos lugares, sobre todo en el español peninsular y el español venezolano, se puede escuchar la forma tú cantastes. Y la hipótesis es que habrá más uso o más regularización de esta forma en las palabras menos frecuentes, en este caso, porque las formas menos frecuentes se pueden acceder fácilmente y tienen una representación que se considera establecida. Entonces, por ejemplo, si una persona dice ya comiste, pues comer a lo mejor es una palabra más frecuente que cantar. Entonces, si la gente, o tú, mejor dicho, tú dijiste, ¿no? Es una palabra más frecuente que cantaste. Entonces, tal vez sería menos probable que la gente usara dijiste en vez de dijiste. Sí, entonces, deben buscar los hallazgos de la investigación de Barnes en cuanto a este fenómeno y estos hallazgos, especialmente en cuanto a la frecuencia de uso, se encuentran en la página 210.